Hola, fútbol fanáticos. Aquí estamos con la previa pronóstico-predicción, formaciones estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar. En este caso, la selección cafetera en el estadio metropolitano Roberto Meléndez recibe a Chile por la jornada 11 de la Europa Eliminatoria, la de Rusia. Así que vamos a las ubicaciones en la tabla. El equipo colombiano tiene 17 y Chile tiene 16. Están muy parejitos ahí. Así que necesitan ganar los dos, necesitan puntos los dos para alejarse de la zona del repechaje. Chile está en repechaje ahora, hoy por hoy. Y Argentina fuera del Mundial, ¿no? Pero bueno, igual se sabe que con tal de llevarlo a Messi te van a hacer cualquier cosa lo de la Comebo o la FIFA para que vaya a Argentina. Argentina hoy por hoy no le gana a nadie, pero bueno, con la ayuda que van a tener los árbitros y todo, el quinto lugar casi seguro lo va a tener. De ahí para arriba, ¿no? No por cómo juegue, ni por el técnico, ni por los jugadores, sino porque no queda otra que con Messi tener que ir al Mundial. Pero bueno, hablemos de este partido. Colombia viene a empatar 2-2 con Uruguay de local. Le ganó a Paraguay de visita 1-0. 2-1 perdía con Brasil allá en Brasil. 2-0 le ganaba a Venezuela de local. Y 1-0 le ganaba a Estados Unidos por Copa América. La Roja viene a ganarle 2-1 a Perú como local. 3-0 perdía con Ecuador de visita. 3-0 le ganaba a Bolivia de local. 2-1 perdía con Paraguay. Y empataba sin goles con Argentina. Últimos partidos. En Colombia lo ganó Chile 2-0. Ah, no, perdón. El último que tengo acá, el último de Copa América, es en Chile, no es de visita. De Chile le ganó 2-0 a Colombia por Copa América. Ahora sí, por eliminatorias. En Chile 1-1 empataban el 12 de noviembre de 2015. 3-3 empataban en Colombia. 3-1 ganaba Colombia de visita en Chile el 11 de septiembre de 2012. Y 2-0 ganaba Chile de visita en Colombia el 29 de marzo de 2011. Vamos un poco a las alineaciones. El equipo colombiano va a ir con Ospina, Díaz, Murillo, Minas, Mina y Arias. Torres, Sánchez, Cardona, James, Rodríguez, Borja y Radamel Falcao, que vuelve Radamel Falcao. Bravo en la portería del Chile. Isla, Rocco, Jara, Bocellur, Díaz, Aránguiz, Vidal, Fuenzalida, Vargas y Paredes. Entonces, con respecto a pronóstico y predicción, vemos empate con goles. 1-1 a 2-2 veo yo. 1-1 a 2-2 veo un ambos anotan. No obstante, el porcentaje va a ser empate 40% para el empate. Colombia 40%, 20% para Chile en este encuentro. Pero un ambos anotan sí. Creo que lo más seguro acá es un ambos anotan. Así que, bueno, veremos. Abajo tenés Instagram para Parlay Combinadas. No te olvides de ayudar por ahí. Después, ayuda por el YouTube. No, perdón, el Instagram y Combinadas no es cuestión de ayudar, sino de sumarse ahí. Y ayudar por el YouTube. Después, sumate al grupo de Facebook al Facebook personal. Nada más. Como siempre, un gran abrazo de gol para todos.